El fuego que tú tienes se está apagando y Pablo le dijo a Timoteo avívalo Te aconsejo que avive el fuego que está en ti Que te fue dado por la imposición de mis manos Como líder mi responsabilidad Timoteo era pasarte el fuego Ahora el que se tiene que ocupar de mantener el fuego encendido No es Pablo, yo te puedo pasar el fuego Pero el responsable de mantenerlo prendido eres tú Así que Pablo le dice Timoteo aviva el fuego que está en ti ¿Y por qué le dijo que lo avive? Porque se está apagando cuando usted tiene que avivar algo Que pone lo vibre y si arrancó en un fuego Pero cuando usted va como a los 15 o 20 minutos se ha ido apagando Entonces usted agarra un cartoncito, se le pega la nafe ahí Así tengo yo hoy que soplar unos cuantos Si te está apagando hoy vine a soplarte, a soplarte, a soplarte Para que te prendas Primera carta Timoteo capítulo 4 verso 12 Dos versos Vamos a leer en Tito 2.7 y en Timoteo 4.12 Mire lo que dice la palabra de Dios En Tito 2.7 Dice preséntate tú en todo ¿Cómo qué? Como ejemplo de buenas obras En la enseñanza mostrando integridad y seriedad Primero a Timoteo 4.12 Dice ninguno tenga en poco tu juventud Si no sé ejemplo Diga conmigo sé ejemplo De los creyentes ¿En qué vamos a ser ejemplo? En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Quiero que se ponga cómodo y le dé otro aplauso a Dios Y entramos en esta bendita palabra Padre gracias Gracias por tu palabra Que vamos a ministrar Hablanos Instruyenos Enséñanos Que mientras hablamos tu palabra La fe de tu pueblo crezca Y que tus hijos sean bendecidos Y prosperados con ella En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Suelta el otro aplauso fuerte a Dios Y entramos en esta palabra Aleluya Preséntate como ejemplo Ese es el tema que voy a estar hablando Preséntate como ejemplo Amén Y la palabra ejemplo se describe como modelo Un ejemplo es un modelo Un patrón Un ejemplar Una muestra Eso es un modelo Un morde Está aquí El apóstol Pablo le aconsejó a Tito Un hijo en la fe Y a Timoteo A estos dos hombres de Dios Le dijo Quiero que se presenten como ejemplo Ejemplo a quien A los demás creyentes Le pongo a ustedes una responsabilidad De que sean ejemplo A los demás creyentes Está aquí Pablo le está diciendo Quiero que sean un ejemplo a seguir Que los demás creyentes Aprendan de ustedes Aprendan de lo que es ser un verdadero Siervo de Dios De que aprendan a ser Lo que es un ministro Verdadero del Evangelio de Cristo Quiero que sea un ejemplo En palabras En conducta En amor En fe En pureza Preséntense Como ejemplo Yo creo que nosotros Lo vamos a lograr En el nombre de Jesús Alguien denle un aplauso A Dios Porque así será Vamos Motívenme un poco Aleluya Ser ejemplo Es un desafío ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Ser un ejemplo En un mundo lleno De tanta maldad De tanto pecado Es un desafío Cuando Dios levanta Alguien como ejemplo Tenemos que poner los ojos En ese hombre Porque está haciendo falta Muchos hombres y mujeres Que se levanten como ejemplo En el pueblo de Dios Dale un aplauso Porque nosotros Lo vamos a lograr Aleluya Tenemos una gran responsabilidad Como creyentes De ser un ejemplo Para los que no son cristianos Y aún para los que lo son también Y esta responsabilidad Cae mayormente Sobre los líderes ¿Están aquí? ¿Sobre quién recae más? Sobre los líderes ¿Por qué los líderes? Porque los líderes Son los que van al frente Los líderes Son los que van abriendo El camino Los líderes Son los que van abriéndose Pasos Y entonces El pueblo Es el que viene atrás No podemos poner Un líder cobarde Alante Porque va a infundir Temor a los que vienen atrás Los que van adelante Tienen que ser Personas de valor Para que los que nos están siguiendo No se vale ¿Está conmigo? Los que van adelante Tienen que ser Hombres y mujeres de fe Para que los que nos están siguiendo Sean inspirados Por los que vamos adelante Creyendo En una ocasión Jehová le dijo A Moisés Quiero que El pueblo de Israel Marche Contra el enemigo Y Jehová le dijo Quiero que Judá Vaya Alante Nuestro Dios Es un estratega Militar Le dijo Ponme a Judá Alante A la tribu De Judá Ponme Alante Abriendo Y las otras tribus Que le sigan Pero alante De Judá Van a ir Los sacerdotes Estrategia Eso es sabiduría Dios le está diciendo A Moisés Como Como ir A la batalla Porque no eligió Otra tribu Él eligió Esa tribu Con sabiduría Hermano Porque puso Los sacerdotes Alante Porque los sacerdotes Son los que invocan La presencia Los sacerdotes Son los que llevan El arca del pacto Los que portan La palabra De Dios Alguien Alabe a Dios Si me está entendiendo Por favor Ponme los sacerdotes Alante Los levitas Llevando el arca Y Judá Detrás de ellos ¿Quién es Judá? La alabanza Judá es la tribu De la alabanza Entonces Alante Van los sacerdotes Con el arca Llevando la presencia Porque la presencia Tiene que ir Con nosotros Alante No atrás Gracias por ese grupo Dice que la presencia De Dios El arca Tiene que ir Alante Abriendo campo La presencia Es abriéndonos Campos Por donde vamos Entonces Israel Nunca Perdió Una batalla Porque Jehová Los ordenó Como iban a ir A la guerra Nosotros No vamos a ir A la guerra Sin sabiduría Sin conocimiento Nosotros Vamos a ir Con entendimiento Los que van A ir Alante Tienen que ser Personas esforzadas Personas ejemplares Personas de testimonio Personas que no se doblen Personas que le crean A Dios Personas que sean Fieles a Dios Personas que amen A Dios Personas que no estén En doble vida Alguien puede Alabar a Dios Aquí Los levitas Tenían que ir Alante Los sacerdotes Donde esa gente Pisaban Era como Diciéndole al diablo Portamos la presencia No te equivoques No estamos solos Vamos con el alca Tocando trompeta Caminando Portamos la presencia Y que diablo Se va a parar en el medio Diga usted Que demonio Yo quisiera conocer Ese demonio Que diga Ustedes por aquí No pasan ¿Quién? Si un pueblo Empoderado Si un pueblo Entendido Que cuando Ese pueblo Empezaba A adorar A Dios Cuando Judá Empezaba A alabar A Dios Y los sacerdotes A invocar A Jehová Jehová Turbaba Al enemigo Y hacía Que uno Con otro Se mataran Hubieron batallas Donde Israel No tuvo que tirar Una flecha No tuvo que tomar Una lanza Entendiendo No tuvo que sacar Espada Porque Jehová Le dijo Solo adórenme Que yo voy a pelear Por vosotros Y vosotros Estareis Tranquilos Tranquilos Pero los líderes Alante Los valientes Alante Los ejemplares Alante Donde va Y usted Yo siento Usted hubiera Dicho algo Donde va A ir usted Ahí es que Dios te quiere Y yo también Te quiero Alante Aplaudí a Dios Ahora Ahí te voy A poner Alante No te vamos A poner atrás Ni te vamos A poner abajo Ni siquiera En el medio Usted vaya Alante No sea De la cola Sálgase De ahí Sacudete Gente Que hay que Sacarlo De la cola Porque yo no sé Que los que buscan En la cola Usted cree Que habiendo Espacio Alante Yo voy Allá Atrás Lo que pasa Es que he notado Algo Que todo El que se va Enfriando Se va Yendo Para atrás Todo El que se está Alejando Para atrás Yéndose Por eso Cuando Israel Iba Por el desierto Usted sabe A quien Atacó Amalé Por donde Atacó Amalé Por la Retaguardia Usted sabe Lo que es La retaguardia Allá Atrás Por que No atacó Alante Ah No Él no es Loco Porque Alante Están Los Levites Están Los Guerreros Están Donde Están Los Guerreros Aquí Donde Están Los Levitas Aquí Donde Están Los Que Portan El Arca Aquí La Presencia Amalé Atacó Israel Por la Retaguardia A los Que Estaban Flojos Allá Atrás Por la Parte Débil Por la Parte Más Vulnerable Porque Una Persona Desde Que Está En El Fuego No Está Tratal Antes No Llega Tarde Llega Temprano Gracias Por ese Grupo Gracias Siempre Está En Las Cos De Dios Si Si El Que Está Prendido En Dios En Todo Está Hay Que Orar Ahí Está Hay Que Ayunar Ahí Está Hay Que Hacer Vigilia Ahí Está Hay Que Hacer Matutino Ahí Está Hay Que Predicar Ahí Está Hay Que Evangelizar Ahí Está Hay Que Adorar Ahí Está Ahí Está No te Duerma Se lo dije en serio No No Duerma Como Así Pastor Si Creyente Dormido Que Hay Que Despertarlo Hay Que Despertarlo Están Como Las Cinco Vírgenes Durmiendo Por Por eso Me Llama La Atención Que Dice Y Despertó Jehová El Espíritu De Sorobabel Yo No Sabía Que Hay Gente Que Se Duermen En El Espíritu Así Hay Muchos Creyentes Dormidos Tú Lo Ves Despierto En El Cuerpo Pero El Espíritu Está Dormido Tú Le Hablas Fulano 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 Despiértate En El Nombre De Jesús Y Dice Y Despertó Jehová El Espíritu De Sorobabel Lo Despertó Para Que Lo Despertó Para Una Obra Que Quería Que Él Hiciera El Creyente No Puede Estar Dormido Si Gracias Por Ese Grupo El Creyente Y Mal Que Está Conmigo No Puede Estar Dormido Porque Yo Vivo En Movimiento Yo Me Vivo Moviendo Si Te Duermes Te Vas A Quedar Atrás Si Te Duermes Te Vas A Salir De La Visión Si Te Duermes No Te Vamos A Esperar Levante La Mano Los Que Están Despiertos Y Si Está Dormido Pasa Aquí Que Te Voy A Despertar Ahora Mismo Yo estoy Tan Despierto Que Yo me Acuesto En El Cuerpo Y Sigue Mi Espíritu Despierto Aún Cuando Me Acuesto Yo Me Acuesto Y Mi Espíritu Sigue Despierto Velando Mientras Este Cuerpo Está Descansando No sé Si usted Escuchó El Martes Pasado Que Ese Hermano Se Sueña Que Yo Voy A Su Casa Y Le Pongo La Mano En La Cabeza Y Le Oro Oiga Yo Acotado Mi Espíritu Orando Por La Gente Si Dios Sacando Mi Espíritu Y Cuenta Él Que No Se Si Está Aquí Que Cuando Le Oré Y Le Oré Se Le Entró Un Mal Estar Y Se Fue En Vómito Y Vomitó Una Cosa Amarilla Y Dios Lo Sanó Del Estómago Aplaudi A Dios Ahora Cuando Tú Estás Despierto Tu Cuerpo Está Descansando Y Dios Saca Tu Espíritu Y Lo Lleva A Hacer Obras Lo Lleva Hacer Trabajo Porque Nuestro Espíritu Está Velando No Está Dormido Nosotros Tal vez Estamos Dormidos En El Cuerpo Descansando Pero El Espíritu No Necesita Descanso El Espíritu No Se Cansa Te Lo Voy A Repetir El Espíritu No Se Cansa Por Eso Usted Ve Anciano De 80 Años Con Un Espíritu De 20 Ese Yo Quisiera Tener 40 Para Seguir Evangelizando Para Seguir Predicando Alaba La Gloria De Dios Pero Dijo No Me Quiero Morir Sin Antes Ir A La República Dominicana Y Conocer La Iglesia Buena Nueva Y Conocer Los Pastores De Esa Casa Con 87 Pero Un Espíritu De 20 Es Otro Durmiendo Dice Ay Yo No Puedo Ir Ni A La Esquina Vengan A Vé Y Me Usted Está Despierto O Está Dormido Diga Está Despierto Adiós Porque Pablo Dijo Despiértate Tú Que Duermes Levántate De Entre Los Muertos Y Te Alumbrará Cristo Dale Un Aplauso A Dios Seguimos Sé Ejemplo De Los Creyentes Como Creyente Primero Tenemos Que Esforzarnos A Tener Unas Cualidades Que Otro Puedan Imitar Porque Le Digo Algo Si El Si El Ejemplo Está Dañado Si El Patrón Está Dañado Si El Morder Está Dañado Usted Sabe Cómo Van A Salir Las Otras Cosas Dañada Lo Que Te Estoy Diciendo Si El Líder No Tiene Visión Si El Líder Está Apagado Si El Líder No Tiene Comunión Con El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Que Será De La Iglesia Ahora Yo Le voy A Preguntar Si El Líder Está Prendido En Dios Como Es Que Yo Me Siento Prendido Alguien Alguien Más Se Siente Así Prendido Si 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 Estamos Prendido En Dios No Nos Hemos Apagado Algunos Están Como Pablo Que Le Dijo A Timoteo Avive El Fuego Que Te Estás Apagando Pablo Le Tuvo Que Decir A Timoteo Avive El Fuego Que Está En Ti Como Así Que Lo Avive Que Te Estás Apagando Timoteo Te Estoy Te Estoy Viendo El Fuego Que Tú Tienes Se Está Apagando Y Pablo Le Dijo A Timoteo Avívalo Te Aconsejo Que Avive El Fuego Que Está En Ti Que Te Fue Dado Por La Imposición De Mis Manos Como Líder Mi Responsabilidad Timoteo Era Pasar Del Fuego Ahora El Que Se Tiene Que Ocupar De Mantener El Fuego Encendido No Es Pablo No Es Pablo Yo Te Puedo Pasar El Fuego Pero El Responsable De Mantenerlo Prendido Eres Tú Mi Alma Te Alaba Eres Tú Agarra Esa Palabra Agárrala Así Que Pablo Le Dice Timoteo Aviva El Fuego Que Está En Ti Y Por Que Le Dijo Que Lo Avive Porque Se Está Apagando Cuando Usted Tiene Que Avivar Algo Es Porque Vamos Que Usted De Campo Las Que Han Cocinado En Leña Que Pone Lo Vibre Y Si Arrancó En Fuego Pero Cuando Usted Va Como A los 15 O 20 Minutos Se Se Ha Ido Apagando Entonces Usted Agarra Un Cartoncito Cuántas Son De Campo Aquí Cuántos Son De Campo Si Usted Agarra Un Cartoncito Se Le Pega La Nafio Ahí Así Tengo Yo Hoy Que Sopla Un Cuánto Alaba La Gloria De Dios Si Te Está Pagando Hoy Vine A Alguien Alguien Está Aquí Todavía Si Te Está Pagando Hoy Vine A Soplarte A Soplarte A Soplarte Para Que Te Prendas Levante La Mano A Los Que Están Prendidos Deja A ver Si veo Algunos Apagados Mire que Mire Cómo Es Que Esto Funciona Los Que Son De Campo Saben Esto Hay Algunos Tizones En El Anafe Que Se Empiezan A Apagar Primero En El Fogón Perdón Gracias Si En El Fogón Hay Algunos Tizones Que Se Empiezan A Apagar Primero Entonces El Que De Campo ¿Sabes Lo Que Hace Que Lo Que Se Están Apagando Lo Pega Uno Que Está Prendido Eso Vine Yo Y Hace Contigo Si Te Está Apagando Te Guapo Te Voy A Pegar A Ti Te Lo Voy A Poner Al Lado Para Que Lo Prendas Guau Mi Alma Te Alaba Alguien Aplauda Fuerte A Dios Aplauden Y Dígame Estoy Prendido Pastor Ponte La Mano Ponte La Mano Y Dígame Estoy Prendido Si Tú Estás Prendido Al Diablo Que No Se Equivoque Contigo Porque Si Te Toca Se Va A Quemar El Demonio Que Te Toque Se Va A Quemar El Demonio Que Te Ponga La Mano Se Va A Prender Fuego Alguien Adore A Dios Puede Dar Gloria A Dios Preséntate Como Ejemplo Como Creyente Tenemos Este Gran Compromiso Delante De Dios Y De Los Hombres Para Que Los Demás Puedan Imitarnos Primero Tenemos Que Estar Bien Ser Un Modelo Ejemplar Un Patrón Ejemplar Un Ejemplo Ejemplar No Un Ejemplo Dañado Porque Un Ciego No Puede Guiar A Otro Ciego Ambos Caerían En El Hoyo Si El Líder Está Mal La Iglesia Estará Mal Está Aquí Pero Si El Líder Está Enfocado En Dios Está En Comunión Con Dios Está Lleno Del Espíritu El Hombre Predica Y Bota Fuego Como Usted Cree Que Va A La Iglesia Vamos Que así es Que yo Tengo Una Iglesia Que Cuando La Gente Va Viene Aquí Dice Me Gusta Esa Iglesia Me Gusta Todo Todo El Que Viene A Predicar Que Yo Lo Invito Aquí Varón Me Dice Me Gusta Tu Iglesia Claro Que Te Porque Una Iglesia Que Está Viva No Como Algunos Lugares Que Tú Vas Para Sacar Un Gloria a Dios Eso Hay Que Pagar Casi Mente Y Uno Dice Cuanto Alaban A Dios Alaba Dios La Iglesia Que Usted Va Ahí Está Viva Adora Bendice A Dios Recibe La Palabra Es Una Iglesia Que Está Viva Aplauden A Dios Así Hay Muchas Iglesias Que Están Vivas Que No Se Han Dejado Apagar Que No Se Han Dejado Contaminar No Han Perdido La Presencia Del Padre Aplauden Fuerte Lo Que Dios Va A Levantar Como Ejemplo En Este Tiempo Tienen Que Ser Persona De Buen Testimonio Ante Los Hombres Y Ante Dios Amén Y Pablo Le Dijo a Timoteo Preséntate Como Ejemplo Y Se Tito Quiero Que Ejemplo Sé Tu Ejemplo Como Ejemplo En Buenas Obras Le Dijo Tito Yo Quiero Que Tú Ejemplo De Buenas Obras Y Que Sea Experimentado En La Enseñanza En La Integridad Y La Seriedad Cuáles Son Las Buenas Obras Qué Significa Eso La Buena Sobra Está Relacionado Con Lo Que Hacemos Está Aquí Con Las Cosas Buenas Que Realizamos Que Lo Demás La Prueban Que Lo Demás Lo Impiran Porque Son Cosas Buenas Que Dan Buenos Resultados Y Cuando La Gente Ve Que Tú Estás Haciendo Un Buen Ejemplo Te Dice Wow Y Cómo Tú Lo Estás Logrando Ayúdame Qué Cosa Tú Estás Haciendo Yo También Quiero Lograr Lo Que Tú Estás Logrando Eso Es Válido Gente Que Se Nos Acerquen Mira Yo Quisiera Tener Esa Comunión Que Tú Tienes Esa Revelación Que Tú Tienes Esa Intimidad Que Tú Tienes Cómo Tú Lo Logra Yo Quiero Fluir Así Como Tú En Los Milagros Que Es Lo Que Tú Haces Alaba La Gloria de Dios Y Entonces Uno Como Buenos Creyentes Uno Le Explica Cuáles Son Las obras Que Uno Está Haciendo Para Tener Buenos Resultados Así Que La Buena Sobra Está Relacionado Con El Trabajo Que Hacemos Para Dios Y Colosense 3 23 Dice Todo Lo Que Hagáis Hacerlo De Corazón Como Para El Señor Y No Para Los Hombres He Aprendido Que Nosotros Estamos Trabajando Como Para El Señor Es Que Estamos Haciendo Las Cosas Aquí No Estamos Trabajando Para Que El Hombre No Vea Aquí Ni Siquiera Estamos Cantando Para Que La Gente Me Vea Aquí No Estamos Viniendo A Congregarnos Para Que Me Vean No 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 Primero Lo Hacemos Para Dios Con Entendimiento Adoramos Para Dios Cantamos Para Dios Tocamos Para Dios Ofrendamos Para Dios Nos Congregamos Para Dios Estamos Evangelizando Para Dios Salimos A La Calle A Ganar Las Almas Para Dios Alaba Todo Es Para Dios Todo Lo Que Haga Y Hacerlo Como Para El Señor Por 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 Hay Que Hacerlo Como Para El Señor Porque Quienes Se Benefician De Nuestro Trabajo Son Las Personas Está Aquí Si el Trabajo Que Hacemos De Ayudar Y Trabajar Quienes Se Benefician De Ese Trabajo Son Las Personas Porque Dios No Necesita Nada De Nosotros Porque Él Sigue Siendo Dios Con Nosotros O Sin Nosotros Y Él No Necesita Nada Todo Lo Que Él Necesita Él Mimo Lo Hace Y Si No Lo Tiene Pues Entonces Él Mimo Lo Crea Entonces Todo Lo Que Tú Y Yo Hacemos Debemos De Hacerlo Como Para Dios Y No Para El Hombre Porque Dios No Necesita Ningún Favor De Nosotros Es Lo Contrario Nosotros Necesitamos El Favor De Dios Alguien Aplauda A Dios Así Es Aleluya Y Mire Lo Que Quiero Profetizar Lo Que Pablo Le Dijo A Timoteo Levántate Como Ejemplo Hoy Profetizo Que Dios Quiere Levantarte A ti Como Ejemplo En Este Tiempo Tú Acepta El Reto Todo El Que Acepta Ese Reto Levanta La Man Ahí Están Señor Levántalo Como Ejemplo Sácalo Del Montón Padre Escógelo Escógelo Mira Las Manos Que Están Ahí Levantadas Aún Los Que Están A Través De Las Redes Levántalo Como Ejemplo Están Haciendo Un Compromiso Te Están Diciendo Aquí Estoy Señor Quiero Ser Un Ejemplo Quiero Ser Un Modelo Quiero Ser Un Patrón Para Los Que Van A Venir Para Ayudarlo Para Guiarlo Para Enseñarle Para Corregirle Para Capacitarlo Cada Uno De Ellos Padre Profetizo En Tu Nombre Que Se Van A Convertir En Un Ejemplo En Un Ejemplo De Amor De Servicio De Bondad De Fidelidad De Integridad De Trabajo De Firmeza De Fe Aleluya Alguien Aplauda A Dios Porque Así Será Aplauden Fuerte Aleluya Dios Quiere Levantarte Como Como Un Ejemplo Y Quiero Decirte Algunas Cualidades Que Debe De Tener El Apóstol Pablo Le Dijo A Timoteo Quiero Que Seas Un Ejemplo Número Uno En Palabra Dos En Conducta Tres En Amor Cuatro En Espíritu Cinco En Fe Y Seis Quiero Que Sea Un Ejemplo En Pureza Yo oro a Dios Para que tú Sea un Ejemplo En Palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y Pureza Lo vamos a Lograr Aplauden A Dios Otra vez Lo vamos A Ahora déjame Describirte Cada una De ellas Si el Tiempo Me Permite La Primera Es Palabra Quiero Que Sea Un Ejemplo En Palabras Esto Tiene Que Ver Con Mi Lenguaje Está Conmigo Si La Palabra Tiene Que Ver Con La Forma De Tu Hablar Con La Forma De Tu Comunicarte Eso Es La Palabra Como Hablamos Como Nos Expresamos Que La Persona Que No Se Escuchan Puedan Decir Wow Este Habla Como Un Verdadero Siervo De Dios Esta Habla Como Una Sierva De Dios Y A Veces Sin Tú Estar Predicando Pero En La Forma De Tu Hablar Te Dicen A Mi Me Parece Que Tú Eres Que Tú Eres Cristiano Que Tú Eres Un Siervo De Dios Hay Porque Por Tu Manera De Hablar Tu Forma De Hablar Tus Palabras Me Están Diciendo A Mi Que Tú Eres Una Persona Prudente Que Tú Eres Una Persona Educada Que Tú Eres Una Persona Consagrada Porque Tu Lenguaje No Se Parece Al Lenguaje Que Está Ya En El Mundo Aplaudi Ahora A Dios Aleluya Pablo Le Dijo A Timoteo Quiero Que Sea Un Ejemplo En Palabras En Esto Lo Que Le Está Diciendo No Hable Con Palabras De Compuesta Timoteo No Tengas Palabras Corrompidas En Tu Boca Cambia El Tigeraje Suelta Ese Tigeraje No Diga Malas Palabras Porque A veces La Persona Se Convierte Pero Sigue Con La Con El Mismo Lenguaje Mundano Que Lo Que Dime A Dime Montro Dime Para Que Lo Que Montro Yo No Sé Mucha Palabra De Esa Porque Yo La Cambié Esa Algunas Que Me Están Llegando Así Ese Lenguaje Mundano Dime Aquilo Que Chamaca Usted Tal Veo Tú Se Sabe Más Palabras Que Yo Pero Miren Pablo Le Está Diciendo A Timoteo Tú Tienes Que Ser Un Ejemplo Diga Conmigo En Palabras Que Las Palabras Que Salen De Nuestra Boca Sean Palabras Sazonada La Biblia Dice Que Nuestras Palabras Deben De Ser Sazonada Usted Sabe Lo Que Significa Eso Que El Que Te Oye Le Gusta Le Gusta El Sabor Porque El Sazón Que Tú Tienes No Es De Abajo El Sazón Que Tú Tienes Es De Arriba Que Tus Palabras Sean Sazonada Lloro A Dios Para Que Cada Vez Que Tú Abra La Boca La Gente Quiera Oír Tus Palabras Gracias Por Gracias Por Ese Grupo Que Agarró Eso Dije Que Lloro A Dios Para Que Tus Palabras Sean Sazonadas Sean Buenas Que La Gente Quiera Oírte Que La Gente Diga Sigue Hablando Sígueme Predicando Me Y La Gente Tiene Comezón De Oírte Eso Pasaba Con Jesús Que Cuando Jesús Abría La Boca La Gente Se Quedaba Impactada Muchos Venían Por Cantidades Se Aglomeraban Se Agolpaban Para Que Para Oír La Palabra La Palabra De Quien La Palabra De Dios En La Boca De Jesús Porque Cuando Tenemos Una Buena Palabra Usted Se Pasa Una Hora Dos Hora Sígueme Enseñando Alaba Dios Porque La Palabra Viene Con Revelación Viene Con 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 Sabiduría Viene Sazonada Y La Gente No Quiere Que Tú Te Calles Está Conmigo El Siervo De Dios No Puede Seguir Hablando Como Habla El Mundo Apréndase Esto No Podemos Seguir Teniendo El Mimo Lenguaje Del Mundo Se Tiene Que Notar Que Nuestro Lenguaje Cambió Que Ya No Hablamos Con Ese Tigeraje Porque Dios Se Metió En Nuestra Boca El Espíritu Santo Agarró La Lengua Y La Santificó Aplauden A Dios Ahora Aplauden A Dios Las Personas Del Mundo Son Los Que Utilizan Palabras Corrompidas Malas Palabras Tigeraje No Podemos Seguir Con Ese Lenguaje Debemos De Cambiar La Manera De Hablar Para Que Podamos Ser Un Ejemplo En Palabras A Los Demás Creyente Amén Que Por Tu Palabra La Gente Tenga Que Decir Wow Ese Cristiano Esa Es Cristiana El Que Un Siervo De Dios Hermano Y Cambia El Lenguaje Deja De Hablar Mentira Espero Que No Se Vaya Ahora Eso Forma Parte Del Lenguaje Porque Hay Gente Que Se Convierte Pero No Se Convertió La Boca Sigue Siendo Un Mentiroso Si Si Mujeres Que Se Convirtieron Pero Sigue Siendo La Mima Mentirosa Tiene Que Cambiar El Lenguaje Cámbialo Gente Que Tu Lo Llamas Fulano Por Donde Vienes Ya Yo Estoy Llegando Mentira Está En La Casa Todavía Mentiroso Pero Varón Y Por Donde Que Tú Vienes Ya Pasaron 15 Minutos Debiste Estar Aquí Ah Era Que No Estaba Llegando Estaba En La Casa Todavía Mentiroso Ay Jehová Se Le Fue El Gozo Persona Que Por Ganar Un Par De Peso Habla Mentira Eso Yo Lo Compre En Tanto Y Porque A Ti Porque Tú Tú Caes Bien Te Lo Voy A Dejar En Tanto Mentira Mentiroso Esa No Esa 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 Vous Esa Que Para Conquistar Una Mujer Hablándole Mentira yo tengo tanto en el banco yo soy el que te voy a arreglar la vida el hombre se está cayendo muerto alaba a Dios y esa casa donde tú vives no esa casa es mía mentira es alquilada y ese carro es tuyo si mentira fue que se lo prestaron alaba a la gloria abre los ojos sielva 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 varón y usted está soltero claro esperando mentira tiene una novia o está casado y te quiere enganchar a ti también sielva sielva ay Dios ay Jehová que fue lo que me revelaste alguien alabe a Dios si así es que usted va a conquistar a una mujer no la conquiste hablándole mentira y no son dos ni tres las que cantan con los mentirosos no el sielvo de Dios no puede no puede atiéndeme atiéndeme el sielvo de Dios no puede conquistar una mujer hablándole mentira Dios no te lo va a aprobar Dios no está de acuerdo con la mentira entendiste si yo me voy a ganar un par de pesos haciendo un negocio hablando mentira que no me gane nada gracias por ese grupo aplaude a Dios fuerte el hombre de Dios el hombre de Dios es gente el hombre de Dios es un hombre serio el pueblo de Dios es un pueblo serio hombre de palabras está aquí la iglesia nosotros somos hombres de palabras que cuando le decimos si es si y cuando decimos no es no cuando de mi boca sale un si usted lo puede anotar que es un si y por si por casualidad de la vida porque somos humanos y podría fallar si ese si que te di no puedo cumplirlo entonces te llamo y te pido disculpa y me disculpo y te pido perdón y entonces hago un segundo acuerdo para entonces tratar de quedarte bien pero no soy engañador ni soy un mentiroso si tú me animas yo te predico si tú me animas te predico alguien alaba a Dios aquí algunos creen que la unción nada más se manifiesta buscando a Dios orando y ayunando la unción tiene que ver también con eso con la integridad con la santidad hay gente que nada más ora y ora pero entonces un mentiroso entonces un engañador entonces un falso se daño el mensaje o no creyente que te dicen préstame lo que yo te lo pago en una semana ay Jehová que fue lo que me revelaste ahora si varón 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 es una semana préstamelo varón seguro que tú puedes si una semana ya yo te voy a pagar en una semana un mes dos meses tres meses y él haciéndose el chivo loco como que se le olvidó y tú lo ves varón Dios te bendiga si Dios te bendiga si pero enfrenta la situación por qué no has pagado ay Dios mío por qué no pagas cuál es la situación que tú no pagas si usted dijo préstamelo usted no dijo démelo yo no te lo di yo te lo presté aunque se te vaya el gozo no te lo di te lo presté y si te lo presté debe devolverlo mala paga si tú me animas yo sigo predicando ¿quién más me anima? gente que se cierra la puerta por mala paga porque ese día tú tal vez nada más le prestaste cinco mil pero si te hubiera pagado en otra necesidad tú le prestas hasta cincuenta mil gente que se cierra la puerta por mil pesos por quinientos pesos porque si no pagaste los quinientos ¿quién te va a prestar diez mil? seguimos predicando usted que me está motivando a que siga cuando yo estaba endeudado que los bancos me llamaban yo le enfrentaba cogía la llamada dígame Ernesto Cueva digo sí lo vamos a mandar cicla usted tiene tres meses que no paga le dije mi amor una cosa es que yo no quiera pagar y otra cosa es que yo no pueda pagarte yo soy cristiano estoy pasando por una necesidad ahora mismo pero estoy confiando en el Señor que en cualquier momento me va a llegar un dinero y te voy a pagar anota lo que te voy a pagar gente que debe entró la llamada sabe que del banco no la coja y si alguien dile que no estoy cógelo y dile que no estoy aquí usted cree que hablando mentira Dios lo va a sacar de ahí no yo me iba de rodillas decirle Señor tú sabes que yo quiero pagar pero es que no tengo como pagar ayúdame padre me humillo fui un mal administrador me endeudé y me arrepentí y Dios me dijo por cuanto te humillaste y reconociste tus faltas tus errores es aquí que te pago todas tus deudas gracias por ese grupo Dios me la pagó a mí todas todas cuando Dios me dio el dinero yo mismo llamé al banco cuánto es que te debo tanto prepárame lo que voy para allá llamé a la financiera cuánto es que te debo tanto prepáralo que voy a cancelar el carro cuánta tarjeta de crédito cuatro cancélala toda no pero Señor cállese cancélela que usted era el que me estaba presionando que me iba a mandar cicla ahora quiere que me quede no te la voy a cancelar todas se la cancelé la cuatro alguien puede dar gloria a Dios eso es santidad también hay que ser ejemplo en palabra ahora que voy por la primera y me faltan cinco alguien alabe a Dios yo lamento que haya tantos creyentes irresponsables que dan un mal testimonio de lo que es ser un cristiano tanto así que nadie le quiere prestar nadie ni los propios hermanos de la iglesia porque que él sea él mismo se ha cerrado la puerta porque usted podrá engañar una sola vez pero el que engaña dos veces el malo no es usted se entendió el malo es el que se deje engañar entonces si usted tiene ese comportamiento arréglelo si arréglelo haga como hizo Saqueo señor si Saqueo quiero decir algo dilo Saqueo he sido un ladrón si yo he robado que tú no te imaginas señor yo le debo a mucha gente pero al que engañé ahí está al que engañé se lo devuelvo cuatro veces más para callarle la boca y desde ahora la mitad de mis bienes de lo que me quede se lo voy a regalar a los pobres para aliriar y ayudarme en todo ese daño que he hecho cuando Jesús vio esa actitud de Saqueo que dijo voy a devolverle a quien engañé cuatro veces más y de la mitad de lo que me queda le voy a dar la mitad a los pobres de lo que me queda le daré la mitad a los pobres Jesús dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa hoy llegó la salvación alguien puede decir amén hoy hoy diga conmigo hoy llegó la salvación a esta casa porque llegó porque Saqueo hablaba bonito no porque se arrepintió de verdad porque el dijo yo no puedo ahora estar siguiendo a Jesús y los prestamitas cayéndome atrás varón Saqueo págame no no espérate espérate yo voy yo determiné seguir a Jesús y no quiero a nadie atracobrándome estoy entendiendo entonces al que le debía cien cuatro veces más quien va a señalar Saqueo a uno que le den cuatro veces más wow pero Saqueo si es bueno wow pero Saqueo un hombre un hombre de Dios ¿cuánto dicen amén? si pero en vez de ese Saqueo ponga su nombre ahí que usted diga señor a fulano le cogí prestado y no le he pagado a mengano también le debo señor hoy mismo me voy a ir a poner a cuenta se fue están aquí si usted no puede pagar dígale varón dame un tiempo que tiempo bueno por lo menos yo creo que en tres meses te puedo pagar o dos meses lo que usted entienda pero paga se fueron yo creo que voy a tener que cambiar alguien alaba a Dios bueno creo que no me dará otro creo que voy a tener que tener una parte doce déjeme ver si con la conducta termino alaba a Dios pero el primer ejemplo que Pablo le dijo a Timoteo es quiero que sea ejemplo en diga conmigo palabras y la segunda parte que le tocó Pablo a Timoteo es quiero que sea un ejemplo en conducta ay Jehová diga conmigo conducta que es la conducta la conducta es el comportamiento son nuestras acciones ante los demás la conducta es la manera de nosotros actuar de dirigirnos de accionar hay creyentes que con su boca confiesan a Jesús pero con su conducta lo niegan varón eres cristiano si para la gloria de Dios pero entonces cuando lo analizamos en la conducta quemado está aquí hay otros que su conducta es tan buena que sin hablar sólo consuacionar la forma de tratar a la gente la forma de negociar con la gente de cumplirle de servirle la gente dice por casualidad tú eres cristiano si porque ah pero es que esa forma de tú actuar me está diciendo que tú eres cristiano dale un aplauso a Dios yo sé lo que te estoy hablando alguien aplauda a Dios por su comportamiento la gente se da cuenta de que el hombre o la mujer es creyente entonces Dios quiere que se ama un ejemplo en conducta la conducta habla de nuestro interior de cómo está el interior porque hay gente herida hay gente amargada hay gente con odio con resentimiento con raíz de amargura una persona así es una persona que tiene un mal comportamiento que tiene una mala conducta al que viene le habla mal quítame eso de ahí váyese para allá pásame esa silla perro paté el perro anda aburrido alaba a Dios entre la pareja cuando hay uno que tiene una mala conducta mi amor ven a cenar póngala ahí pero que se te va enfriar que es lo que tanto me ataca dije que voy ayúdanos señor alguien alaba a Dios es la manera es la manera la manera en decir las cosas que usted no para mover algo no tiene que decir quítame eso de ahí sino que usted le diga por favor me puede mover eso me puede ayudar mi amor ven a cenar si mi amor dame cinco minutos dame tres minutos yo bajo ahora espérate mi amor déjame terminar algo que estoy haciendo aquí yo te atiendo ahora es la manera es la manera es la forma la forma de hacer las cosas es la situación entonces eso está relacionado con la conducta nosotros tenemos que mordear nuestra conducta ser persona amable ser persona servicial ser persona amorosa wow aplaude a Dios ahora diga conmigo conducta dígalo de nuevo conducta que bueno es cuando entre la pareja hay esa conducta mi amor ven a ver lo que te hice ven a ver wow yo no sé lo que fue que me hizo pero con ese beso que ya me soltó al arte todavía quedó salay yo si porque ya con la forma en que me trató y me dio un beso con ese amor que me dijo que me preparó si está un ching salay yo me la como está entendido y cuando hay conducta si voy a corregir la esposa mi amor como que te quedó un poquito subido de sal la próxima vez esté más pendiente échale un poquito menos de sal eso está salado y quien rayos se va a comer eso pero se lo voy a echar al perro usted sabe la dedicación que ella tuvo que poner para cocinar eso cualquiera se equivoca echando la sal la vas a crucificar porque se le fue la mano a veces a veces yo hasta me río en estos días voy a desayunar muy bonito el desayuno muy bonito un mangucito un huevo bien preparado un limoncito ahí al lado un jugo al lado mi esposa me atiende como un rey cuando le hago así al mangú ni una gota de sal de leche pero como voy a reaccionar ahora ya se le olvidó echarle la sal ella está ahí le dije mi amor como que se te olvidó la sal dice no me diga digo si te digo donde están los que alaban a Dios la pareja sabia de esta casa voy yo a dejar que un demonio ahora me opere oye pero en que era que tú estabas pensando tú tienes que atender malas a la cocina no hermano me comí lo que pude ahí pero no es fácil es algo sin sal le dije mi amor por favor la próxima vez se más pendientes no le echaste la sal se te olvidó así mi amor está bien ya resolví pero hay algunos que arman un pleito por eso y tú me dices yo te digo y agarro la olla y quieres ay Señor póngase de pie porque el tiempo se me fue alguien alabe a Dios donde están los que alaban a Dios todavía aquí oro a Dios para que tú seas un ejemplo un ejemplo a seguir para una próxima vamos a dejar el ejemplo en amor el ejemplo en espíritu el ejemplo en fe y el ejemplo en pureza Dios te quiere levantar como un ejemplo que el que te vea diga wow yo quiero ser como él yo quiero ser como ella está aquí la iglesia la gente cuando tú eres un ejemplo quiere estar contigo lo más hermoso es cuando tú tienes a alguien ejemplar al lado una persona de palabra de temple de testimonio que esa persona tiene tanto peso en lo que habla que tú ni tienes que firmar documento yo conozco gente que sólo con darte la palabra hace el negocio de miles de pesos si te dicen anota lo que es así está hecho pasen dos días a buscarlo no empieza fírmame aquí vamos a llevar eso a notarizar espérate porque es que el hombre tiene tanto peso en lo que habla que el que lo el que lo esté escuchando dice está bien porque su testimonio es tan fuerte yo conozco aquí hay gente así aquí en la iglesia que cuando me dan una palabra yo dije ya está hecho porque es que es que es una persona de porte de responsabilidad de peso entonces eso es lo que el Señor espera de nosotros hermano que seamos un ejemplo alguien dele gloria a Dios por favor dele aplauso al Señor oro a Dios ahora voy a hacer dos oraciones número uno quisiera orar por alguien que me diga pastor yo quiero entregar mi vida a Jesús yo quiero servir al Señor yo quiero ser creyente quiero quiero entregar mi vida al Señor para servirle si hay alguien que no es creyente y hoy me dice pastor yo quiero ser parte de ese grupo de los redimidos de los salvados de los que le creen a Dios yo abro el altar por si hay alguien no quiero pasar por alto el orar por alguna persona y termino con esto quiero orar para que Dios te levante como ejemplo de esta casa yo quiero orar por ti levanta las manos no voy a pedir que pase al frente porque yo sé que son muchos los que van a querer hacer este pacto es un compromiso un compromiso con Dios wow gloria a Dios que bueno cuanto adoran a Dios por ella por esta alma vamos calmen ponme ponme para seguir aprovechando el tiempo si hay alguien más que quiere la oración por salvación queremos orar por ti queremos orar por ti levánteme la mano todo el que va a ser un compromiso con Dios un compromiso de ser ejemplo tanto dentro de la iglesia como fuera que hoy le dice al Señor aquí estoy reconozco que no soy perfecto reconozco que estoy en construcción Señor que tú me estás trabajando que tú me estás restaurando pero no quiero quedarme ahí yo quiero cambiar si Señor yo quiero cambiar y como quiero cambiar te ruego que me ayudes te ruego que me cambie te ruego que me limpie quiero que le digas eso Señor límpiame yo renuncio a esa vida pasada yo renuncio a ese mal comportamiento yo renuncio a esas palabras corrompidas que han salido de mi boca empieza a decirle Señor hoy cambio el lenguaje si hoy cambio la conducta hoy cambio el comportamiento ante ti ante los demás me propongo ser un ejemplo dígaselo me propongo ser un ejemplo para tu gloria para tu honra dile Señor es mi aquí es mi aquí dile ayúdame en mis debilidades dile dame fuerza dame fuerza que no te quiero fallar no te quiero ofender Señor ayúdame por favor aquí está tu siervo aquí está tu sierva díceselo díceselo y quédate con la mano arriba Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te presento cada vida que ha levantado las manos cada hermano cada hermana que hoy públicamente delante de ti hace un pacto hace un compromiso de levantarse como un ejemplo como un modelo como un patrón oh Señor oh como una muestra de tu amor de tu fidelidad de tu integridad Señor te presento cada uno de ellos y te pido Señor que forme forme el carácter forme el lenguaje Padre quita toda palabra de compuesta quita toda palabra que a ti no te agrada Señor en el nombre de Jesús yo oro para que tú lo levantes lo levante como ejemplo de esta casa lo levante como ejemplo de tu evangelio que sean hombres y mujeres Señor de fe hombres y mujeres de amor hombres y mujeres de testimonio que la gente tenga que decir ese es un verdadero creyente esa es una verdadera cristiana oh Padre en el nombre de Jesús ayúdalos Espíritu Santo ayúdalo 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 en el nombre de Jesús alguien diga ayúdame Señor ayúdame dígale ayúdame quiero hacer quiero hacer tu voluntad dile Señor ayúdame dile no quiero fallarte dile no quiero pecar contra ti quiero agradarte quiero agradarte díselo eme aquí Señor dile eme aquí dile pon guarda a mis labios para que no salga palabra corrompida de mi boca dile ayúdame a controlar la ira dile ayúdame a controlar el enojo díselo ayúdame Señor ayúdame Padre yo oro a ti para que tú los ayude aquellos que son iracundos que tú le de un espíritu apacible que tú lo ayudes Señor a controlar esa ira que tú lo ayudes a controlar ese enojo que sean gente de bien gente de paz oh Señor que sean gente mansa que sean gente humilde Padre Padre oramos a ti el que todo lo puede aquel que dice clama a mí que yo te responderé gracias papá por ello alguien dígale gracias Padre diga gracias porque me has cambiado dígale gracias porque me has restaurado dígale gracias porque me has renovado dile gracias papá dile gracias 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 porque hoy mi vida cambia hoy mi vida da otro giro hoy mi vida da cambio oh Señor da verdadero arrepentimiento muchas gracias dale un aplauso a Dios dándole gracias por favor alguien puede decir amén yo recibo esa palabra oro a Dios para que Dios te bendiga y declaro que tú serás ese modelo que Dios espera tener en este lugar y donde quiera que tú vayas abraza al que te queda cerca bendícelo y dile que Dios te bendiga que Dios te guarde que Dios te prospere amén amén